No, no puedo, ya no puedo sentir, no es solo sentimiento, más que tu amor, oh, oh, así no lo tengo. Píntame el plan. Mi nombre es Nicole, tengo 13 años y en los tiempos libres me gusta estar con mis amigos. Bichos, el plan que le pinta a Camilo es pasar una tarde en un parque de diversiones, escogí este porque además de hacer actividades extremas podemos compartir con los animales de la granja. Me parece muy extraño que Camilo no llegue, pero bueno, siempre he visto que los demás pintan el plan, siempre he llegado un poco retrasado. Hola Nicole, hola, bien, ay, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? ¿todo bien? Sí. Eso, tú me invitaste del plan de abrir a este super parque que aparte de montar en karts y montarnos en mil atracciones, hay animalitos y le vamos a dar comiditos, así que traje estos nutritivos alimentos para darle los caballitos a las cabras, a todo, ¿ok? Listo, que pesa muchísimo, dale, este es el tuyo, este es el mío y vamos a darle al poni y a la burrita, vamos pues, vamos bichos. ¿Qué más, está bien? ¿Qué más, está bien? ¿Qué más, men? Acabamos de venir de alimentar unas terneritas y pues no me agrada mucho el aspecto de este barro. Están unas amigas y vas a ver que son muy útiles. ¿Y me vas a dar un gusano? Ella se llama lombriz. Oh, mira cómo rica. ¿Quieres una? Bueno. Esta está un poco más grande, la tuya es más grande. Pero es que no entiendo la idea de cultivar lombrices. Uno dice, bueno, la carne de una vaca o la leche y eso, pero es que una lombriz ya como que es un poco inútil, ¿no? Estas lombrices son importantes no porque la lombriz, porque usemos la lombriz, aunque algunas personas las usan, son importantes por lo que ellas producen. Ellas toman el estiércol de otros animales, principalmente usamos el de conejo. ¿Todo lo que tiene adentro es estiércol, no? No, las tripas, los corazónes, la sangre. El caso es que ellas toman todo el estiércol de otros animales, usamos el de conejo, el de caballo y el de vaca. O sea, popó, entonces popó. Exacto. Y lo convierten en esto, que ya casi está listo, que es un excelente fertilizante y se llama humus. Chévere el humus. El humus es un muy buen fertilizante, tiene una concentración de minerales muy alta y nos sirve para que las plantas crezcan mucho mejor. Lo usamos en la huerta y en los jardines en el parque. Están como cultivando tierra. Estamos haciendo que las lombrices produzcan un fertilizante que le echamos a la tierra. Supuestamente ya vamos como a empezar los extremos. A mí no me parecen ni cinco de extremos de columpiecitos, pero hay que darle gusto a Nicol, así que tirémonos las de extremos. ¿Todo bien, Nicol? De puro calidosa, de puro buena gente me voy a tirar yo, suponiendo que es extremo, ¿no? Objeto, yo, yo. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!